A pesar de un mar de ataques mediáticos en Colombia contra las reformas del gobierno Petro, internacionalmente siguen los reconocimientos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, le dio su visto bueno a la reforma laboral y pensional propuesta por el gobierno del cambio. Esto durante una reunión del Comité del Empleado de la OCDE el pasado viernes 6 de abril en París. Colombia nos ha informado de la reforma de las pensiones con una consulta muy amplia con todas las partes y también los esfuerzos para reducir la tasa de informalidad, pero también incentivos fiscales que desempeñan un papel importante. También hemos oído que el sistema de seguridad social se ha ampliado con mucho más afiliados al sistema de seguridad social y también la formalización de trabajadores. Estas fueron algunas de las palabras emitidas por la Presidenta del Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, Ilse Esvirina, luego de la presentación del Secretario General del Ministro de Trabajo de Colombia, Guillermo Rojas, donde resumió los puntos más importantes y el espíritu tras los proyectos de reformas laboral y pensional que se hallan a la espera de ser votados en el Congreso. En el mes de septiembre, cuando llegamos al gobierno, quisimos estructurar una nueva forma de potencializar el ejercicio de inspección, vigilancia y control, enfocado precisamente en territorios o ampliando la presencia precisamente de este proceso de inspección en territorios, en varios territorios a nivel nacional. Es una apuesta, como muchos de ustedes lo dijeron, bastante ambiciosa, pero que se hace sobre la base de estudios en los que se ha identificado la necesidad de la presencia del ministerio a través de sus brazos más importantes, que son las direcciones territoriales que desarrollan la labor de inspección, vigilancia y control. Pero el secretario Rojas también recibió comentarios positivos por parte de la subsecretaria adjunta para Asuntos Internacionales del Departamento de Empleo de Estados Unidos, Molly McCoy, quien manifestó que el gobierno Biden se siente identificado con estas reformas y como el espíritu prosindicalista de las reformas contribuyen a la democracia. Nos alientan estos planes ambiciosos de reforma laboral de Colombia. Pensamos que los trabajadores deben tener voz y poder colectivo para influir en sus lugares de trabajo, sus comunidades y la nación. Y por eso me dio gusto escucharle describir a su gobierno como el más prosindicatos y trabajadoras de la historia reciente, porque es algo que nos gusta decir de nosotros en el gobierno Biden, que somos los más protrabajadores y sindicales de la historia reciente. Al igual que ustedes, pensamos que los sindicatos libres y democráticos son necesarios para lograr este acometido. Y como lo ha dicho el presidente Biden, los sindicatos fueron clave para llegar a una clase media en Estados Unidos. La OCDE agrupa a 38 economías de países desarrollados y tiene una visión favorable de la implementación de sistemas de protección social amplios. Colombia, sin ser una de estas economías desarrolladas, ha accedido a esta organización en el año 2020. El proyecto del gobierno Petro se ha apoyado en algunas recomendaciones de la OCDE y la UIT, teniendo cuatro pilares fundamentales, informalidad y subcontratación, ampliación de la legislación laboral, negociación colectiva y violación contra sindicalistas, pilares en los que Colombia debe trabajar para poder llegar a esa dignidad laboral propuesta por el presidente Gustavo Petro. Estamos en la población del Valle, jurisdicción del municipio de Bahía Solano, estamos emitiendo desde el tercer canal la voz de los que no tienen voz. El canal que claramente y de manera transparente le decimos a los colombianos, tenemos una mirada progresista del país, le estamos dando la voz a estas personalidades, a esta lectura del país. El tercer canal, el canal de las víctimas, el canal de la paz, el canal de los derechos humanos. Gracias, gracias. Aquí diferentes jóvenes saludando la aparición del tercer canal. Acaba de pasar, vemos que se dispersa la movilización, algunas explosiones, los jóvenes están saliendo en ese momento de la Plaza de Bolívar, ¿qué pasó? Pues, Holman, tú viste, todos vieron que veníamos de manera muy pacífica para llegar a encontrarnos en la plaza y continuar con nuestra actividad, pero esto es lo que quieren causar, esto es el temor que nos quieren infundir. Desde el tercer canal, la voz, la voz de los que no tenemos voz, nos sentimos muy orgullosos de esta transmisión porque cumplimos con nuestra línea editorial. Darle voz a los que no tienen voz, la promoción de la paz, de la vida, de los derechos humanos. No hay derecho, que volvamos otra vez a repetir esa película de barbarie, de tragedia. La juventud era la vida, pero las viejas fórmulas conocidas ya en este país que quiere eternizar la guerra, dispersaron la manifestación. Como he venido diciendo, se repite la película, la película de la guerra, de los desplazamientos y de la violencia. Y esta película tiene nombre propio y responsable. Hacer trizas la paz. Y vamos a decirlo sin miedo, yo lo digo sin miedo. Yo me siento orgulloso de ustedes. Vamos primero por un viva la guardia. Guardia, guardia. ¡Fuerza, fuerza! Guardia, guardia. ¡Fuerza, fuerza! ¡Con mi raza! ¡Con mi tierra! Muchas gracias muchachos jóvenes, ustedes son la esperanza. Gracias. Somos el tercer canal. La voz de los que no tienen voz. ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Gracias! ¿En qué quedó la lucha contra la segregación social en la ciudad de Bogotá? ¡En nada! ¿En qué quedó la lucha por fortalecer los espacios y el poder público común a toda la ciudad de Bogotá? ¡En nada! Sólo que ahora a eso lo quieren llamar obesismo y alternatividad. No es más que Peñalosa. Es el mensaje que le mandan a la sociedad, de que el narco paramilitarismo volvió a ganar y que está gobernando. Tengo esperanzas en la humanidad y en el pueblo. Es muy oportuno el tercer canal. En medio de la tragedia democrática que vivimos en el país, no tenemos medios alternativos suficientes para escuchar las voces de nuestro pueblo desde la región, desde el campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!